En el incendio, las pérdidas para mis compañeros fueron incalculables. Perdieron ellos casi casi el 95% de su capital. Lo tenían invertido en mercancía y infraestructura del mercado. Son las palabras de quienes aún pagan las consecuencias del incendio que se originó en el mercado popular de Chihuahua desde hace más de tres años. La mayoría de los locatarios tuvieron pérdidas totales de sus negocios, situación que deja en incertidumbre el ingreso familiar y una nula capacidad financiera para reinvertir de nuevo. Desafortunadamente, el 90% de mis compañeros sufrió, casi casi se fueron a la quiebra total. Se levantaron de cero, se puede decir. Bueno, del incendio perdimos dos locales. Locales, mercancía completamente, no nos hemos repuesto todavía. Hubo gente que vendía calzado, que vendía ropa, que ellos fueron los que perdieron más. Hay gente que perdió 800, un millón de pesos. No conforme a la situación, el 2020 llegó el tema de la pandemia, que extendió aún más la posibilidad de recuperar sus fuentes de trabajo. Al principio, con lo del incendio, nos costó mucho, mucho trabajo, porque no se nos permitía trabajar. Ya cuando conseguimos el permiso, empezamos a remodelar. Con la ayuda de todos los compañeros, hicimos cooperación. Si tú te has fijado, las estructuras ya son nuevas, toda la estructura del mercado. Ya íbamos muy, muy avanzados cuando vino lo de la pandemia. Eso sí nos atrasó bastante por los tiempos en que ya no se nos permitió trabajar. Como todos vean, algunos logran sobrevivir, otros no. Lo cual solo ha generado el aumento de la deuda para poder volver a invertir y hacer crecer de nuevo su negocio. Estamos, todos mis compañeros y yo, principalmente mis compañeros, están navegando contra la corriente. En primer lugar, porque las ganancias han sido mínimas. A base de puros créditos. Puros créditos, sí. Porque perdimos todo en el incendio. Nos quedamos en ceros. Buscando tener un capital que los ayude a salir de la situación.